Rompo mi ataúd Y las arrugas se restiran Vuelve la razón En este viaje a la semilla Se esfuma el amor El beso vuelve a hacer saliva Todo enloquece En esta escuela se me va, se va, se va Marcha atrás, dale marcha atrás Caminemos a paso, luna Marcha atrás, dale marcha atrás Que tu texto vuelva al celular Sale de mi piel Y mi tatuaje se hace tinta Juego con robots Y se me encogen las costillas Volver a gatear En este viaje a la semilla Dentro de la semilla Dentro de alguien más El celular Y que tu texto vuelva al celular No quiero hablarte, ya no quiero testarte Ya no quiero recibirte, ya no quiero no seguir el texto que me dice adiós